¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Minecraft. Estoy aquí pasando un ratillo, no voy a jugar mucho, la verdad, pero bueno, quiero a ver cómo están mis queridos aldeanos. Me está yendo ya de tanto como les hice reproducir, ya me va con un poco de laje, porque no paro de extenderles aquí la población. ¿Hay alguno que no sé ni lo que tiene? Mira, hay tres enanos más. Es que me paso un huevo. Muchas gracias Nico, muchas gracias José por esos likes, compañeros. Voy a jugar Minecraft, compañero. A ver, tengo que ampliar esto un poco. ¿Este qué es? El herrero. Creo que voy a empezar a ampliar un poquito la casa, voy a hacerle como stands a cada uno de ellos, para tenerlos organizados. Vamos a tratar de organizarlos, porque esto está siendo un desfase. Vale, tengo dos achitas. Vamos para abajo. Aquí no tengo nada. Tengo hierro, mira. Vamos a quitar de aquí el hierro. Y lo vamos a meter en donde los materiales que es aquí. Vale, vamos a poner el hierro por aquí. Y ya está. Vale. Los cultivos. He cultivado ya patata. Que me dijisteis que también se reproducen bastante guay con patata. Así que nada, vamos a aprovechar este tiempo para... Tampoco voy a hacer gran cosa. Mierda, me he cargado aquí sin querer esto. No tengo la azada, pero la azada está aquí. Vamos a poner esto así. Y esta patata. Que me he vuelto a cargar. Me cago en la mar. Muchas gracias Pablo, Cristian y Nicolás. Muchas gracias. Un saludito para todos vosotros. Gracias por estar aquí, chicos. Y nada, vamos a seguir recolectando papel y todo esto. Caña de azúcar para hacer papel, quiero decir. A ver, súbete. Vale. Ahí hay bastante gracidito, pero... Creo que voy a ir a talar unos cuantos árboles. Porque necesito maderita. Y voy a ampliar mi casa hacia aquí. Creo que... Creo que vamos a ampliar la casa lateralmente para meter a estos. Aquí. A ver, mierda. Para meter a estos un poquito más organizados. Y saber cuál es cada uno, ¿sabes? Vamos... Vamos a saber qué es cada cosa. Hombre, millones de gracias por esas 10 estrellas, Pablo. Millones de gracias. Podrías dejar también ahí un comentario. Ya que das estrellitas, tío. Y no llego ahí. Vale, vamos a aplicar... Este de aquí... Aquí. Y... Hola, Daniel. ¿Cómo estás, compañerín? Vale. Vamos a ampliar... Vamos a... Necesito madera. Sobre todo... Por el rollo de hacer vallitas. Vamos a tratar de hacerlo. Que no se muevan de su stand, por así decirlo. Vamos a ponerlo así por stand. Saber que me vende cada uno y esas cosas. Porque es que... Está siendo un poco desfase. Vamos a tratar de encerrarlos ahí un poquito. A medida que vaya logrando encerrarles, pues... Les voy poniendo su mesa de trabajo, sus cosas. Aunque creo que no hace falta que tenga ya... La mesa de trabajo puesta. Y... Tengo que... Tengo que ir mejorando... Cositas, tío. Tengo que ir mejorando cositas. Mira, aquí hay unos palitos que me vienen bien. Ahí estamos. Estáis bastante bien. Vosotros, ¿cómo estáis llevando la cuarentena? ¿De dónde sois? ¿Y cómo lo estáis llevando? Ahí está. Vale. Vamos a quitar estos arbolillos. Tampoco se va a hacer de noche. Tampoco quiero... Quedarme aquí hasta... Hasta que se haga de noche. Mira, tengo aquí una vaquita. Tengo que... Tengo que hacer la granja, tío. De animales. Para conseguir lana. Conseguir cuero. Vamos a talar este y... Ya me voy a ir a la casita. Antes de que nos la líen los zombies. Los monstruitos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y creo que... Voy a jugar el Borderland que... Que han... Regalado, ¿eh? Con Epic Games. ¿Qué queréis que os diga? Tengo una manzanita aquí. Y vamos, ya... Tengo que empezar a... A extender... Mi área. Y necesito enfrentarme a un... Un slime de esos... Joder. ¿Ha explotado otro Kirriper ahí? No me acordaba, tío. Vamos a llamarles. Para que se vengan. Y a dormir. No sé si hay alguno fuera de casa, ¿eh? México. Soy gallego. Soy del norte de España. Pero vivo en... En Madrid. Compañero. No sé para qué quiero los brotes de roble. Por ahora no me interesan. No, 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 no. Tú persígueme, persígueme. Y sal de aquí. ¿Por qué de repente tanto Kirriper? Otro ahí. ¿Y por qué no mueren con el sol? No, tío. No me explotes esto. Que quiero dejarlo bonito. Y una araña. Vale. A ver, es normal que haya muchos mierdas de estos por aquí. Porque al final tengo cuevas por todos lados. Que tengo que chapar. Pero, joe, macho. Tengo que cubrir mucho. Tengo que cubrir mucho. Me parece a mí. Creo que voy a tener que picar... Parte de esa montaña. Mira, tenemos ahí un... ¿Cómo se llama esto? Un camello de estos. No me acuerdo ahora cómo se llama. Una llama. Vale. Vamos a comer un poquito de pan. Estoy por hacer una granja también de bichos en lo alto. ¿Sabes? Para conseguir experiencia. Me subo. Mira todas las llamas que hay ahí. Da igual. Nada tengo cerrada esto. Vamos a hacernos... Con la maderita. Vamos a hacernos aquí cositas. vamos a hacernos puertecillas, vamos a hacernos palos y vamos a hacernos ahí más puertecillas que pesados son la virgen vale sé que he hecho demasiadas lo sé, soy consciente de ello pero bueno me da igual vale no sé para qué tengo esta tierra ahora mismo vamos a guardar las manzanas aquí vamos a hacer más cristal cristal lo puse aquí para que tengan sus vistas a ver como me lo monto como me lo monto se lo voy a hacer aquí arriba a ver como me lo monto como me lo monto como me lo monto yo esto a ver a ver que pasa Matthew que tal estás compañero ahí y seguimos ampliando una más yo creo que el techo es una más vale voy a cerrar esto un momento para que no salgan vamos a coger el el piquito no, el piquito de toque de seda está aquí vamos a quitar la azada vale a ver me va a caer al agua no sé si luego iré a por él mierda soy tonto joe macho la puntería no es lo mío yo creo que sí que lo voy a hacer así así sí yo creo que así es suficiente perfecto le falta uno aquí perfecto hola Alan como estás compañero ahí estamos no sé si me voy a tener suficiente cristal para lo que quiero hacer así cubierto todo yo creo que así es genial muchas gracias x adrián voy boris muchas gracias por el like y codeine muchas gracias así yo creo que sí porque es que si no voy a gastar mucho cristal y no me interesa ahí y así también tenemos algo más de luz en la casa yo creo que sí que así está bien vamos a quitar un par de camas de arriba muchas gracias rolet por ese follow ahí está vamos a de hecho a quitar también lo que vienen siendo todas las estas mierda he quitado porque no sé ni lo que tengo muchas gracias adrián por esos 10 bits ex-adrián boichet ex-10 saluda a mi novia por favor el virginazo esto es nuevo no sabía que tenía activado eso vale tengo demasiadas cosas a ver vamos a dejar esta roquita y unas poquitas de estas ya está saluda a tu novia claro que sí pero tonto no soy vale saluda a elba sin más vale ponemos aquí una cama a ver a ver a ver como me lo monto como me lo monto a ver aquí una y ponemos esta valla hasta aquí y partimos de ahí plantamos otra cama ahí a ver ese se mete ahí no no te metas me cago en todo y ahora no veo ahí y puedo comercializar no si está eso así pero lo puedo poner puedo poner esto ah igual por este no 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 este ya no lo quería poner bueno puedo quitar este de aquí y ya sí que podría ahí es que está uno aquí ahí y podría negociar con él sí vale vamos a dormir pequeñín te pareces a mangel me lo han dicho varias veces pero bueno todos sabemos que quien tiene más talento no quien es más guapo vale yo creo que así está bien la pena es que he perdido un par de cristales que había hecho pero bueno aquí no tengo nada vamos a dejar las cosas que no necesito la tierra por ejemplo no la necesito creo que están aquí esto esto vamos a plantar esto aquí me da igual que no sea de aquí pero bueno vale si plantamos aquí otro uno se queda aquí vale pues vamos a plantarlo no sal de ahí sal de ahí tú sal de ahí sal de ahí vale este se queda aquí guay no te me vayas tú no te me vayas no perro del infierno cago en su madre ya gracias Snyder me cago en su madre tú sal de ahí no los dos no uno tú pa' adentro tú pa' adentro tú pa' adentro ahí entonces este se que es flechador y este se que es sacerdote vale vale ni tan mal vamos a plantar otra cama vale y ya mal calculado pero bueno solo tres puestos sí ven aquí ven aquí ven aquí compañero venga venga tú pa' adentro vente pa' acá vente pa' acá vente pa' acá vente pa' acá ven 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 cago en tu madre ven aquí está todo esto que es herrero vale genial de ahí no pueden salir son solo tres pero bueno creo que bastante bien vale 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 por si acaso a este le vamos a poner así que no quiero que se me salga vale a este está bien tapado ahí a ver si puedo recuperar estos vamos a ampliar un poquito más no mierda vamos a seguir ampliando si podemos que aparte la casa me estaba quedando un poco oscura entonces es una cama aquí si no es no tengo más camas tengo una cama más una cama aquí la pared que se la voy a poner de cristal para que tenga buenas vistas si creo que si y ya está ahí ya está ahí ya estamos ahí ya está ahí ya está no vaya leche me he pegado pero que he hecho aquí estas vallas para que las tengo aquí se le burro esto fuera vale vamos rápido que no quiero que se me caiga ninguno claro claro que estoy en el segundo piso haciendo esto también muy mal por mi parte a empezar en el segundo piso a hacer esto lo tenía que haber hecho primero abajo estoy poniendo una altura más puede ser ves me voy a me va a faltar cristal me parece a mi me queda muy poco cristal que rabia no sé si tengo a ver no van a saltar por ahí pero tengo arena aquí para hacer cristal no tengo que ir a por arena que rabia tío pues nada vamos a por la arena en un momento vamos a que ya a coger la arena de allí vale vamos a coger toda toda la arena posible de aquí no quiero tierra pero bueno también la necesito que quiero aplanar toda esta zona ponerla toda a la misma altura más o menos no me importa coger algo de arena aunque ahora mismo no sea lo que quiera una renovación integral de mi casa va a quedar ahí estamos muchísita muchísita arena arenisca ahí 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 está vale esto es toda arenisca así que no me interesa ahora mismo vamos a coger hasta que medianamente se me acabe la pala ahí está genial y maravilloso vale nos vamos a llevar bastante arenita quiero ampliar mi casa la parte de abajo no porque me da igual oh ya tengo toque de seda ya podía quitar las librerías en verdad y podemos empezar con también la reforma un poquito de fuera ¿no? de la casa en el sentido de tengo que cambiar toda la granja y todo eso ahí está se está haciendo de noche así que iremos en breves ya para esto se ha roto la pala así que genial y maravilloso vamos a ponerle ahí una torchita a la a la pobre tortuguita y mira como está quedando ahí mi casa muchas gracias Alex Martín muchísimas gracias por ese maravilloso like turun turun me han robado la esta tío mejor lo ves será por camas chiquillos ya tenéis que robar la mía ay vale tengo dos hay dos aquí no paséis solo uno por restancia venga tú sal de aquí tú sal de ahí sal 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 no puedo salir ya ahí está bien cerradito genial no voy a necesitar tantas antorchas aquí porque al final y esta la puedo quitar la mesa de crafteo la puedo poner tal que aquí o sea me da igual no quiero quitar esto para que no salten a ver si quiero comercializar con este tengo que empezar a hacerlo aquí la siguiente estancia tiene que ser aquí va aquí la cama sí yo creo que sí mira ese aunque no le tenga cama se va a quedar ya encer oh mierda se va a quedar encerrado por poco a ver tú métete aquí métete ahí métete ahí métete ahí métete me cago en tu madre ahí y ahora solo me queda meteros a uno ahí métete ahí métete ahí métete ahí métete pesado vale tengo que poner una cama vale me va a faltar espacio porque a cada uno le quiero meter su mesita de de tal sí ¿no? porque es un espacio sí es un espacio muchas gracias Juan Carlos tú ¿no te quieres meter ahí? sí yo creo que sí que tú quieres meterte ahí venga tío colabora a ver mira muchas gracias Juan Carlos gracias por ese follow amiguinho ¿qué tengo que hacer para que os tire un pan ahí oh perfecto perfecto de buenos a primeros ahí uno vale aquí me va a faltar hueco aunque bueno a ver vamos a quitar esto de aquí y esto puedo ponérselo así para que no se caiga tal que así ¿no? se mete por aquí le planto la cama ahí ¿tengo más camas? no tengo más camas vamos a plantar la cama tal que aquí y tú ya te quedas ahí gracias amigo estos son gente colaborativa y este aún no tiene ¿qué te hago a ti? ¿bibliotecario? bueno pues te dejo de bibliotecario me da igual cada uno me dará una cosa diferente vale pues ya tengo a seis ¿eh? seis aquí bien compart a ver vamos abajo oh ahora claro con este pero puedo cargarme esta no va a salir por ahí vale genial treinta y siete y treinta y siete así que guay podemos poner otras aquí y otro poquito aquí así que genial podemos continuar con la reforma de mi casa para alojar a estos tíos buena música Minecraft para este proceso de reforma sí ahí está ahí está genial y maravilloso podemos quitar esto muchas gracias BP por ese follow por ese like perdón vale ampliar para aquí me da un poquito más igual ya tengo todos bastante este es nuevo tengo que saber de qué le hago vamos a por vamos a calcular tengo que dejar un huequillo aquí para entrar a comerciar anda si este no tiene así este es el raro no no te metas ahí la siguiente porque tengo que dejar aquí para que entren una cama que vamos a por ella no tengo camas no no he cogido ahí está vamos a coger un par de camas y vámonos para abajo a ver tú ¿quieres meterte? venga métete 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 venga métete aquí y el otro es perfecto ahí tío a ver voy a darle a dormir abajo para que no me mande abrir ahí y ya está vas a coger más cristal pero que creo que ya no necesito más realmente tengo que distribuir chicos lo siento a ver ¿quién se mete ahí? le doy un pan tómalo cazao esto es como cazar pokemon vale vamos a plantar otra cama aquí y tal que aquí mira este va a tener más hueco este va a ser zona VIP este todavía no tiene tal venga ¿tú quieres entrar aquí? entra ahí tómalo este tampoco tiene vale ya tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y me quedan chopocientos tío por hacer me quedan demasiados vamos a rellenar esto en verdad sería aquí 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 y y toda esta fila de aquí abajo me la podría cargar no y me me hago daño es que tengo muchos aldeanos al final se me ha ido mucho reproduciéndoles muchas gracias mauricio mauricio chamorro muchas gracias por ese follow hola marvin ¿cómo lo llevas? vale me voy a ir a dormir por si acaso que no me fío ni un pelamen y ahora subo otra vez tú fuera de mi cama aquí está a ver sé que tengo que hacerlo aquí bien aquí vale la arañita se queda ahí viva me he quedado sin cristal no tengo aquí 27 pero ¿por qué salen? luego me mueren tío ¿por qué os queréis morir? vale creo que esta altura está bien o incluso una más ¿no? porque son no porque es cristal yo creo que así está bien vamos a llamar a ese pesado que estaba por ahí danzando no fuck no me cago en la mar salada se me va a escapar este no tío se me escapan bueno se me queda ahí uno no vete para dentro vete para dentro vete vete para dentro venga para dentro no para dentro tío ahí vale bueno eso no cago en todo lo que acable a ver esto en verdad va aquí hay que ir con mucho cuidado si se me cae alguno pues se me cae alguno pero joder macho ya os podéis venir conmigo si ese os dejo ahora se me va a verse no te puedo ver a calidad del directo pero te sigo apoyando porque por la calidad del directo que pasa a que calidad lo ves tú pues mira no me voy a complicar si tiene doble capa de cristal tiene doble capa de cristal son de cristal no es un poco agobiente puede ser sí va a ser un poco agobiente para mí incluso vamos a hacer una altura más seré burro chicos ni se os ocurra caeros vamos a tapar esto porque me temo me temo lo peor con estos vamos a ver si ya tengo más cristal preparado que pasa en un master vamos a hacer más porque voy a tener que ir a por más arena por ahora esto lo voy a dejar abierto y ya está como como han estado sabes me da igual no van a aparecer bichos así que no hay problema vamos a hacer así y lo que pueda oye no me empujéis vale ya os daré vuestro espacio tranquilos hacia allí no voy a ampliar más yo creo que con la amplitud yo creo que me va a dar para todos y si no hago otro piso más y ya está a ver vamos a quitar esto de aquí no yo creo que no me va a dar para todos a guardar a todos ya nos podemos cargar estas vallitas vale vamos a ir preparando algún compartimento y si alguno entra y somos capaces de cazarlo pues bien a ver me quedan aquí más de estas tiene que venir por aquí venir por aquí y ya estamos vale si alguno entra ahí pues perfecto vamos a quitar estas camas ahora mismo me molestan ay que pena no le he cazado no me queda uno más aquí vale tengo que hacer ya esta así que entre por ahí vamos a quitar ya esta mesa de crafteo esta antorcha vale genialítico me está quedando bastante decente creo yo unos buenos compartimentos aquí les planto las mesas que tal y listo vamos a poner otra camita aquí y me queda otro compartimento niquelado para que entren cuatro más ahora la cuestión es si quieren entrar o no quieren entrar es laborioso esta mierda hola bruno si es que hoy se ha dado el caso mucho tiempo sin hacer a esta hora no te voy a engañar no vuelvo a esta hora a hacerlo hoy ha sido un caso especial vamos a hacer esto así porque no me va a dar para todo vale ahí estamos vamos a quitar solo esto porque tengo solo tres tengo que ir a por más arena a ver si alguno se echa a dormir en aquellas camas de allí como este no mierda meteros meteros a dormir venga alguno más bueno he cogido dos he cogido dos no me voy a quejar vale vale niquelao aldeanitos encerrados y sin que me roben mi querida cama me falta ponerle sus mesitas de crafteo lo sé sus mesitas en sus rollos pero bueno igual dejo a un par de ellos por ahí sueltos y ya está este por ejemplo no tiene nada si le planto esto en que se convierte no hay sacerdote novato me interesa ese sacerdote no me cago en mi madre no tío y ahora encima me he cargado esto tengo que ir a por cristal ya cogí todo no no ya verás se me va a meter uno y se va a caer no va a ser tan fácil creo yo si les pongo puertas a ellos vale cuando vaya a hacer eso creo que ya sé lo que voy a hacer pongo esta parte de aquí rompo esa y ya está venga no hay ninguno más que se quiera meter por ahora vamos a con esto vamos a tapar esto tal y así están empujando así que vamos a cambiar de lado cuatro me quedan dos pues ahí se queda vale eh que rabia tío lo que os digo tengo alguno sin tal aquí entonces que me interesa esto no sé en qué se convierte así que ponemos este de aquí rompemos este de aquí abajo y si le planto esto aquí en qué te conviertes en nada ah este es herrero ya así que vamos a plantar sal de ahí sal compañero sal de ahí esto lo lo pico vale no me he dado cuenta de que este ya tiene profesión había alguno que no tenía a este le metí esto vale este es el que no tiene nada vamos a poner esto aquí ya está bebiendo vale a ver es que podemos hacerle a este venga no puedo ponerte nada tío si te planto así vale esto es una mierda eso es otra mierda que acabo de poner ahí si esto no me sirve para nada vamos a poner esto no te conviertes en nada será porque no tiene no sé a ver sé que con esto sí que se convierte en algo ahí sí vale vamos a romper esto vale flechador gracias Jefferson vale flechador pero flechador no sé si me interesa porque tengo varios flechadores si te planto esto se transforma en algo no se transforma en nada vale transformo a este y veo cortapiedra se transforma en algo mira este me ha rebajado los precios en verdad vale así sí que los cojo si te planto alto horno en que te conviertes con alto horno en alto horno no te conviertes en nada tío y a este si le planto esto sí sí que se convierte y qué es esto filo 2 espada de hierro y por qué este no se me igual lo estoy haciendo mal o algo igual es por la manera en que lo pongo vale es como la manera en que lo pongo bueno me da hecha de hierro herrero de armas no voy a dejar como herrero de armas venga aquí no ha entrado ninguno más metete ahí tío toma cazado vale ya tengo 4 y 4-8 y 4-12 en cerraos así que genial vale como un poquito de pan y me voy a ir una horita de directo bastante bastante guay tengo esto tengo esto quitado tengo todos los cultivos aquí al máximo mañana los recojo todo vale pues a ver pues aquí está esta sí que es una buena captura de pantalla vale igual puedo quitar incluso esa piedra de ahí vale pues nada chavales lo dejo por aquí millones y millones de gracias por vuestra ayuda y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo vale a eso